A simple vista usted podría percatarse que esto es un delicioso coco preparado con mariscos en su parte superior. ¿Pero qué es lo que esconde en su interior? Echemos un vistazo. Es nada más y nada menos que una refrescante michelada. Así es que ahora lo sabes. Se llaman michecocos. Es un dos en uno. Coco preparado por fuera y deliciosa michelada en su interior. Quédate en dónde comer para saber dónde la venden. Así es. Nuestros amigos de Cocos Camacho son los inventores de tan peculiar manera de servir las micheladas. Pero déjate cuento algo de lo nuevo que tiene. Con ustedes el Molcajete Camacho. Es sensacional porque lleva camarones cocidos, aguachiles y está coronado con callo de hacha. Pero el toque se lo da el chile chiltepín. Además podrás disfrutar de sus torres de mariscos, que se han convertido en las favoritas de la gente. O sus ya clásicos tostilocos personalizados. Con el toque de la casa y los camarones cocidos. Algo totalmente nuevo son sus bondes de atún fresco. Están ligeramente capeados y se salcean con barbecue, lemon pepper o búfalo a tu elección. Pero hablemos de lo importante. Los michecocos. Tienen en tres presentaciones. Y todas traen su michelada por dentro. El michecoco camacho con mariscos frescos, atún fresco en cubitos y su callo de hacha. Siempre con sus peculiares y deliciosas salsas. El otro es el michecoco tropical. Es agridulce y fresco porque lleva cacahuates, rielitos, piña, mango, camarones cocidos y las salsas de la casa. Y el que recomendamos para la crudita es el mixto, espicocito, con pulpo, camarones cocidos, aguachiles y no pueden faltar las salsas. Ya que si quieres tu michelada solita, aquí hay dos muy buenas opciones. Esta lleva camarones cocidos arriba y esta otra aguachiles. Son realmente refrescantes. Cocos Camacho está en sus tres direcciones. En la matriz, en la calle José Fartiz de Domínguez, número 310, en la colonia Francisco Sarabia. Hay otra sucursal más, en calle Río Sixtín, número 400, en la colonia Valle del Sur. Y esta otra está en Boulevard Francisco Villa, número 5013, a un costado de Norteño Chilis. Y si los michecocos te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Si quieres ver los videos de Donde Comer Antes Que Nadie, suscríbete a nuestro canal de YouTube y toca la campanilla. Subimos los videos unas horas antes. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima.